Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso, primeramente. El curso no es continuo, cada video de este curso inicia desde cero, así que vean la parte que les interesa. Es el mismo RecyclerView, pero con diferentes orígenes de base de datos. ¿Listo? Hasta ahí espero que quede claro. Espero también que entiendan mi inglés, no es tan avanzado en el habla que digamos. Y ya hay términos que no voy a saber, quizá no me va a salir, espero lo entienda. Entonces, vamos a comenzar por la primera parte. ¿Qué contiene esta primera parte? Nuestra presentación, obviamente este video de aquí sería la presentación. El siguiente video sería sobre RecyclerView con lista simple. ¿Listo? Una lista ubicada en la misma programación, no necesita ninguna fuente externa. ¿Listo? El tercero, vamos a rellenar de un JSON, ya, de un arreglo JSON. Luego, de un SQLite local, ya, de un archivo DB, database. Luego, de un ArrayString, o sea, de una lista que se encuentra en nuestro mismo proyecto, pero en el string. Luego, lo rellenaremos desde el Firebase. En la segunda parte, nos encargaremos de agregarle a cada uno de estos orígenes de bases de datos, un anuncio de Google. El AddView, ya, o sea, dentro del RecyclerView, añadiremos cada cierto ítem, un anuncio. ¿Listo? En la tercera parte, a nuestro RecyclerView, ya sea con esta simple JSON, SQLite, Firebase. A todos ellos, le vamos a añadir un AddView, y además, le vamos a añadir un SearchView, una búsqueda, ya, a esos ítems de nuestro RecyclerView. En la siguiente parte, que es la parte 4, vamos a añadir, o vamos a hacer algo más simple. A nuestros orígenes de base de datos, le vamos a agregar una búsqueda, sin anuncios, ya. Por ejemplo, a nuestro JSON, le agregamos una búsqueda. A nuestro Firebase, le agregamos una búsqueda. A nuestra lista simple, y a nuestro SQLite local, también le agregaremos una búsqueda simple. Ahí terminaríamos casi casi, pero, vamos a hacer algo más en esta parte del curso. Y es lo siguiente, vamos a combinar, vamos a combinar dos tipos de orígenes. Por ejemplo, vamos a combinar la lista simple, con un arreglo JSON. Vamos a combinar un JSON con Firebase, o sea, en el mismo RecyclerView, vamos a combinar ambos orígenes. El Firebase, por ejemplo, con JSON, aunque ya combinamos aquí arriba, ¿no? Estamos duplicando aquí, pero la idea es que entiendan que sean inversamente también, ¿ya? ¿Cómo se va a manejar esto? El RecyclerView, por ejemplo, con Firebase con ArrayList, Firebase con ListaSimple. Bien, todas las combinaciones que ven aquí. Y, y si superáramos los 50.000 suscriptores, pero con orígenes de estos videos, vamos a subir más secciones. Es decir, vamos a rellenar nuestro RecyclerView con secciones. Por ejemplo, la sección A va a contener ciertos ítems. La sección B va a contener otros ítems. Así. ¿Listo? También vamos a hacer, vamos a combinar, ¿ya? Como hemos hecho en la parte anterior, así. Vamos a combinar y le vamos a agregar los SearchView, lo vamos a agregar los AddView. Luego vamos a agregar secciones, ¿ya? Así con títulos y todo. Luego también haremos RecyclerView con JSON Online y similares, ¿ya? Y así hay varias cosas que se puede hacer con el RecyclerView, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar y espero que estén con todas las ganas del mundo de aprender. Porque para aprender hay que tener paciencia a la programación y también hay que tenerme paciencia a mí, que el docente muchas veces va a tener problemas al explicarles a ustedes. Pero lo voy a tratar de hacer con la mejor forma o de la mejor forma posible, ¿ya? La cosa es que yo les pueda compartir estos pequeños conocimientos. Entonces, vamos a comenzar con este curso. Como les decía, miren la parte que les interesa, ¿listo? O sea, algunos van a querer Firebase, algunos van a querer JSON, depende de la base de datos que tengan. Bien, si desean aprender, pues mírenlo todo, no hay ningún problema, ¿ya? Espero les sirva esta sección de video. No olviden suscribirse, me ayudan bastante, ¿ya? Y espero tenerlos en los próximos videos. Que tengan un buen día. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias.